Ahora aprenderemos a crear lo que es un documento nuevo Lo primero que tenemos que ver es que nosotros vamos a hacer clic en el botón de archivo Y acá podemos hacer clic en el nuevo Y nos permite trabajar con un documento en blanco O poder también elegir alguna plantilla que se encuentra acá Como plantillas de empresa, vamos a hacer clic Correcto, acá podemos elegir cualquiera de ellas Si le gusta puedes elegir alguna plantilla Imagínate que quiero esta plantilla Y luego simplemente hago clic en crear Ya estamos Lo único que podría hacer es modificar correcto los textos Para adecuarlo a mis necesidades Ahora, si deseo otro puedo escoger nuevo Aparte del documento en blanco también puedo crear plantillas en línea Para eso tengo que estar conectado a internet Delegir a agenda Un tema Y acá puedo escoger cualquiera de ellas Imagínate que me gusta el de acá Y hago clic en crear Y acá tenemos otra plantilla Las plantillas de alguna manera nos ahorran poder diseñar una presentación Dependiendo de nosotros lo que El requerimiento que nos mencione Puedes utilizar distintos tipos de plantillas Ahora, si no quieres Quieres crear tu propio archivo Archivo nuevo Ya creas documento en blanco Documento en blanco Entonces, hemos visto distintas maneras De poder crear Lo que es un documento en blanco Y utilizar alguna plantilla Que podemos encontrar en línea O los que ya están preestablecidos dentro de Word Ahora, una vez que tienes el documento abierto La idea cuál es guardarlo O sea, hay que hacer clic en archivo ¿Correcto? Esta es la secuencia Hacemos clic en archivo Hacemos clic en archivo Luego elegimos la opción guardar como Porque hay una diferencia Entre la opción guardar Y guardar como La opción de guardar como Nos permite dar una ubicación Dar una ubicación Al documento Y la opción guardar Simplemente es actualizar Los cambios Que se realicen Eso es lo que va a permitir En este caso voy a hacer clic en guardar como Para mí, mi caso Me menciona distintos lugares Donde yo puedo guardar Como tengo una cuenta en Microsoft Voy a poder conectarla a una cuenta Lo que es OneDrive Tengo también la parte colaborativa Con una empresa Entonces puede ser la parte de SharePoint Siempre y cuando tenga Microsoft esté conectado con Con una cuenta que yo tenga Mi Word esté conectado con una cuenta Entonces puedo también guardarlo En estas ubicaciones Ahora, si no tuviera esta conexión Con ninguna cuenta Yo puedo elegir la opción De esta PC Y guardarla en alguna ubicación Del disco duro Entonces yo puedo elegir acá Esta PC, examinar Aparece esta ventana Y lo primero que nos menciona Es dar una ubicación Acá veo el panel de navegación Y acá yo puedo elegir Donde deseo guardarlo Lo puedo guardar en escritorio En descargas En documentos En alguna unidad de disco duro Puedo elegir la unidad que yo quiera Yo determino Donde quiero guardarlo En este caso voy a escoger Escritorio Y acá dice Curso de Word Ingreso a esta carpeta Ya tengo una ubicación Voy a poner acá Un nombre Lo siguiente Después de Dar una ubicación Es poner un nombre Voy a poner prueba Y lo siguiente Es coger el tipo De documento Que vas a elegir Este tipo Que viene por defecto Que es documento de Word Es la versión actual Correcto Es la versión actual Hablamos En versiones A partir de la versión 2007 Hasta la versión En este caso Que es 365 Ya El archivo Con que extensión Se guarda Es elegir esta opción Si yo le puse Como nombre prueba Se va a guardar así Prueba.docx Con esta extensión Es la que se guarda Con esta versión Ahora Podemos elegir otros tipos Si Hay una versión También anterior Que hasta estos momentos Se puede utilizar Que es la versión Documento de Word 97.2003 Si usted elige esta opción El documento Se está guardando Con la extensión Prueba.doc Prueba.doc Con esta extensión Correcto Vamos a elegir La Sí Con la versión actual Y hacemos clic en guardar Guardamos el archivo